a lo largo de mi camino por este mundo han ocurrido cosas formidables y hoy quiero compartir con todos ustedes una de ellas y para eso bueno pues contacte con jenny y con stephanie porque les cuento jenny se tatuó un doctor simi y mi primera pregunta es por qué realmente creo que es una imagen que me da mucha felicidad y que siempre quedó un doctor sin y bailando me pongo muy feliz o sea no importa si tengo un día terrible puedo ver un video del doctor simi y encuentro una paz que no me da nada más y dije creo que esto es mi siguiente tatuaje es decir en qué parte del cuerpo digamos que es como un símbolo que tiene que ver con la persona que se lo hace y que bueno se queda allí en tu cuerpo quizá para siempre y así que cuál es el significado de tus tatuajes en general es complejo unos tienen algo que ver pues yo trabajo en algo muy creativo algunos tienen que ver con la creatividad que estos me hacen sentir a la inspiración que me hace la obra de estas personas y otros son simplemente diversión o sea son cosas que yo sentía que quería tener en mi cuerpo y que dije esto como por esto fue muy complicado hacer al doctor simi pues nunca lo había dibujado entonces estoy acostumbrada a que qué tan complejo resulta todo esto a la hora de plasmar digamos una imagen en la piel cuando se aprende a tatuar se tiene que aprender a traducir el dibujo de manera que visione la piel entonces sí es algo complejo es ese digamos el tatuaje más peculiar que has hecho ha habido otro sí es el más peculiar sí pero es mi favorito evidentemente por lo que hemos dicho un tatuaje te va a acompañar muchos años de tu vida quizá para siempre y has pensado en eso has pensado que voy a estar contigo forever and ever es lo es lo más bonito saber que voy a despertar a mis quiero pensar 80 años y voy a seguir teniendo aquí al doctor simi bailarín oigan muchísimas gracias por esta plática muy divertida muy frescas ustedes muy muy buenos ustedes y eso eso me gusta mucho me gusta mucho que sean muy como son y eso se aprecia porque se perciben así llenas de paz llenas de un montón de cosas de ideales etcétera etcétera y espero que los cumplan todos muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias besitos y bueno pues ahora sí ya me voy nos vemos qué gusto conocerlas de verdad muchas gracias